El designado secretario de Agricultura compareció ante la Comisión de Nombramientos del Senado, debo establecido que no es agrónomo de profesión, pero sí agricultor. Senadores y senadoras, no soy agrónomo de profesión, soy agricultor. La vida me ha preparado con un conocimiento profundo sobre la agricultura. Los temas sobre la falta de mano de obra para sembrar la tierra, así como el debate sobre la seguridad alimentaria, fueron planteados por el presidente de la Comisión, José Luis Dalmau. González Beiró dijo que es un asunto que va más allá de sembrar la tierra. Seguridad alimentaria es tener la comida a la mano cuando surja una emergencia, y todos los días, obviamente. Para eso necesitamos sembrar los productos que producimos bien, en las áreas donde se producen bien. Pero más allá de eso, tenemos que añadirle valor. Tenemos que enlatar, tenemos que procesar, tenemos que congelar. Y si queremos verdadera seguridad alimentaria, Puerto Rico va a tener que construir unos almacenes en distintos puntos de la isla, donde podamos rotar esa mercancía y tenerla, porque todos los años hay huracanes. Vamos a tener terremotos y temblores como los tuvimos. Añadió que varias propuestas se analizan para incentivar el trabajo en la agricultura. Sobrayó que es un reto que se plantea dentro y fuera de este sector, debido a la pandemia y ayudas del gobierno federal. Y dicen que 7.25 es indigno. Entonces, hoy, en Puerto Rico de hoy, lo que es digno es quedarse en la casa esperando un cheque. Yo no creo que es lo correcto. Y matemáticamente, otra vez, yo le voy a decir, como un empleado agrícola que gana 7.25, primero que va a cosechar y puede ganar mucho más de eso, porque si cosecha más, le pagan más. Al parecer, el titular designado de Agricultura no está solo. Son varios los representantes de organizaciones en este campo que le apoyan, como la Asociación de Agricultores y el exsecretario de Agricultura, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vila, Orlando Fabri. Conoce cuáles son los problemas y las situaciones que enfrenta la agricultura de hoy. Y las agricultoras y agricultores de Puerto Rico entendemos que PIRUL, por su experiencia, tanto como agricultor como pasado presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, es la persona idónea. Se empeñó exitosamente como presidente de la Asociación de Agricultores. Él tiene 35 años de experiencia en el ámbito de la agricultura como agroempresario exitoso. He leído gente que está a favor, gente que está en contra de todo, hay muchos cuestionamientos y también gente que lo apoya. Yo tengo algunas dudas, yo quisiera saber cosas relacionadas con Monsanto y con otras cuestiones que a mí me preocupan en el área de la agricultura, sobre todo el tema de la protección del terreno agrícola. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.